Y ahora establecemos un contacto en vivo con Luis López desde el barrio Icuazatí y nuevamente sus deficiencias municipales. Y esto te lo presentamos en nuestro bloque de Ojo Ciudadano. Este bloque es presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido. Y esto que están viendo en imágenes es la calle Coronel Alejo Silva del barrio Icuazatí. Una cuadra nada más de Madame Lynch, de calle Última, aguas negras, negras realmente cargadas de mosquitos. Una alerta también para la gente de Cenepa porque aquí en el barrio Icuazatí, a pesar de ser un barrio de bastante alto costo, las propiedades, las casas muy lindas, pero la situación que se ve en esta calle Alejo Silva es esta. O sea, aguas negras, aguas cloacales aparentemente, que van bajando aquí hasta la calle y van dejando en este estado la calle, el asfalto ya prácticamente comida por el agua. Es la situación que están reportando vecinos que denunciaban este desastre. Hace bastante tiempo que vienen pidiendo una solución definitiva porque el agua prácticamente está destruyendo las calles que tienen aquí en el barrio. Esta es una importante salida. Un conocido colegio capitalino aquí está muy cerca. Y también aquí, como decíamos, la calle de Madame Lynch. Esto conecta con la zona de Luque, la zona del aeropuerto. Es realmente muy concurrida esta calle con mucho tránsito y la gente va pasando por aquí y se queja porque el estado realmente de la vía pública es deplorable. Esta es la condición en la que el ciudadano a su seno lastimosamente tiene que soportar tener las calles. Veíamos aquí, miren lo que es la zona aquí del barrio. Edificios, grandes inversiones de capital que se hacen para tener, evidentemente, una mejor calidad de vida. Pero, lastimosamente, las condiciones viales no acompañan para que se dé este tipo de mejor vida. Esta es, decíamos, la calle Coronel Alejo Silva y Teniente Primero Ángel Velasco. Esta es la condición en la que el ciudadano a su seno lastimosamente que paga sus impuestos. Miren lo profundo que es este bache. Ahí está. Prácticamente la mitad de la rueda de esta camionetita ingresó a lo que es el bache con aguas servidas, aguas cloacales, ya prácticamente crecen los yuyos. Realmente, muy fea la condición en la que el ciudadano a su seno tiene que tener, lastimosamente, su vivienda alrededor de todas estas calles en muy mal estado. Bueno, estamos, Luis. Barrio, aparte, como decías muy bien, donde hay colegios, barrio también de zona comercial en algún punto. Muy concurrido. Zona de viveros también y estas son las calles, lamentablemente, de nuestra capital. Vamos sumando botones que pedía el intendente de Asunción. Como muestra, vale un botón. Decía, bueno, acá tenemos otra muestra. Esta es ya la mercería prácticamente. Esta es ya una pequeña mercería. Tenemos ahí cierre, tenemos hilo, de todo completito para mostrar el estado en el que se vive en nuestra capital. La capital.